El año de 1985 muere en De Ya, en España, Robert Graves, poeta, novelista, erudito británico destacando obras como Alas y Fusileros, Adiós a Todo Eso, y una obra que seguramente les llenará, por supuesto, del entendimiento de la importancia de este hombre. Yo Claudio, él escribió Yo Claudio, que es una obra extraordinaria sobre ese periodo de Claudio en el Imperio Romano.